A ver, levante la palma, la palma, siga, diga, 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 diga No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al siete cuando tú vives a mi lado No me gusta notar las horas, sonreír y si no soy feliz Donde no dirbo tan solo, en un fantasma amante de todo Bendito de la maldidad, no me gusta vivir así ¡Fico al otro fisiño! ¡Fico al otro fisiño! ¡Fico al otro fisiño! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena Partido en un cedil pedazos, callándome la voz y armándose los dos Así viento del gaso perdido Así lo das Así lo das